El actor, comediante, fiscal y abogado, Eli Castro, regresa al escenario del Teatro Rodante puertorriqueño en Nueva York con un nuevo espectáculo unipersonal que se llama Law and Disorder. Y para hablarnos de este proyecto y también ponernos al día con su carrera, hoy recibimos a Eli Castro. Hola, Elizardi. Hola, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Un placer conocerte. Elizardi, regresas al PRTT en el centro de Manhattan. ¿Cuáles son las fechas? Septiembre 7 a octubre 28. Ahora, Eli, ¿por qué quisiste o tienes necesidad o ves la necesidad de contar esta historia? Bueno, porque mi sueño siempre fue de ser actor, de ser comediante. Entonces, siempre tuve ese sueño, pero nunca tuve el coraje para ir detrás de ese sueño. Entonces, yo quiero que este show sirva como una motivación, como un tipo de inspiración para esas personas que tienen ese sueño, pero no tienen ese valor, ese coraje para ir detrás de ese sueño. ¿Cómo desarrollaste este guión? Poco a poco, lentamente. Porque esto fue algo que siempre tuve, pero nunca tuve ese permiso, porque siempre quería hacerlo bien por mis padres. O sea, la idea de ser un abogado fue la idea de mi papá. Y como yo siempre le tuve miedo a mi papá, pues me puse como abogado, porque eso es lo que había que hacer. Pero poco a poco me di cuenta que lo que yo quería no es lo que él quería, lo que mi mamá quería. Entonces, poco a poco fui desarrollando ese interés, ese material, esa necesidad de entretener a familias. Y eso es lo que más me motiva a mí. Traer a las familias y entretenerlas. Como mi tío me entretenía a mí y a mi familia en la sala con sus cuentos y su historia. Eli, ahora me mencionas que no tenías el valor para hacer esa transición de carrera que siempre soñaste. ¿De dónde se saca ese valor? ¿De dónde lo sacaste? Tú sabes, yo creo que sale, primeramente sale del corazón. O sea, siempre tienes que tener ese deseo. Pero también fue que siendo abogado me ponía mal. Yo creo que me estaba afectando la salud. Y yo hablo de eso en el show, hablo de eso en el libro. Pero que yo cogía mis casos muy personales, porque yo nunca quería perder. Porque yo cogía esa representación como si fuera un hermano o un primo o un tío. Si ese cliente le querían dar cárcel, yo no quería que él fuera a la cárcel. Yo no quería que lo castigaran. O sea, yo para mí lo cogía como si fuera familia. Entonces, ese tipo de representación va afectando a uno poco a poco. Y me sentía como que me estaba perdiendo. No solamente la salud física, pero la salud mental. Entonces, llegó un día donde yo ya yo decidí que era esencial. De si yo me iba a salir, que me saliera ahora o algo me iba a pasar. Me mencionaste el libro. ¿Qué me puedes decir del libro? Y cómo el libro ha sido fundamental. Made for this. Ahí lo estoy viendo. Cómo el libro ha sido fundamental en tú crear, tomar ese mensaje y llevarlo entonces a la escena. Sí, porque yo siempre quería que... Bueno, si la gente no puede ir a Nueva York o no podía ir a los shows míos. Yo siempre quería ofrecerle algo a ellos que ellos puedan leer. Sin tener que ir al teatro. Si alguien no vive cerca del teatro. Entonces, para mí era importante tener ese cuento. Esa historia de cómo yo fui de un abogado, un comediante. De todo lo que yo tuve que pasar. Y que lo tuvieran en un libro para leerlo. No solamente las personas que no pueden ir a los shows míos, pero mi familia. Mi familia en Puerto Rico. O mi hijo. Algo que se quede. Algo que esté ahí. Que tú lo puedas poner y leerlo cuando quieras. O leerlo dos o tres veces. Y que siempre esté disponible. Para mí era importante tener esta historia en una manera que puede estar ahí hoy, mañana y siempre. Eli, en cuanto a hacer la transición entonces. ¿Cómo te preparaste para hacer esa transición? Porque hay mucha gente que está en situación similar. Con carreras profesionales en otros campos. Que quieren transicionar a las artes creativas de algún modo. Se tienen que preparar financiera, mental y emocionalmente. ¿Cómo tú hiciste ese cambio? Financialmente te voy a decir la verdad. Financialmente es lo más fácil. Porque esos son números. Eso puedes ahorrar. Como si vas a comprar un carro o un televisor. Esos son números. Tengo este número. Necesito este número. Tengo que ahorrar. Etcétera. La parte más difícil es la parte emocional. La parte mental. Mentalmente yo tuve mucha suerte. Porque siendo abogado. Siendo criminalista. Me preparó para ser comediante. Porque en sí. Como abogado. Tú te paras al frente de un grupo de extranjeros. Y le cuentas una historia. Eso es un juicio. Un juicio es dos lados. Contándote dos diferentes cuentos. Dos diferentes historias. Entonces tú estás entreteniendo al jurado. Eso es lo que yo hacía. Para mí el juicio era un show. Si ese juicio. Si ese jurado se reía conmigo. Y se sonreía. Yo ganaba. Y si no se sonreían y no se reían. Pues yo perdía. Y al yo perder. El cliente mío va para la presión. O sea que eso era más. Eso es mucho más presión. De lo que yo hacía. Siendo abogado. Me sirvió como práctica para ser comediante. Tuve suerte con eso. Pero la parte emocional. Es más difícil. Porque la parte emocional. Es cuando uno. Uno piensa en esos días oscuros. O en esos días lentos. Onde uno empieza a preguntar. Y a dudar. La decisión de uno. Eso es lo más difícil. Combatir esos pensamientos que uno tiene. Donde tu voz. O en sí. Tu voz interna. Tus papás. Tu conciencia. Te dice. ¿Qué tú has hecho? ¿Qué error más grave? Vas a fracasar. Eso. Ese es el obstáculo más grande que uno tiene. En sí mismo. ¿Ves? Eli. Dramatúrgicamente. Tú escribiste el guión. Pero ahora lo estás trabajando con Cándido Tirado. Muy destacado dramaturgo y director aquí en Nueva York. Que está dirigiendo el trabajo en escena. ¿Cómo ha sido para ti? Trabajar mano a mano con Cándido en el montaje. Pero también en cualquier ajuste que la historia necesite. Según evoluciona. Cándido Tirado es una persona excepcional. O sea, su visión artística es una que yo admiro y respeto mucho. Porque yo le puedo traer cierta visión al proyecto. Pero cuando él me ve y él ve lo que tengo en mente, él me tira una idea o una palabra. Y no es que solamente la absorbo, sino que la convierto en algo más grande. O sea, que él y yo trabajamos excelente. Y bueno, que ese es como mi papá, mi tío, mi abuelito, mi padrino. Y lo que él dice, yo lo absorbo como una esponja. Porque la experiencia que él tiene es increíble. Cuando combines la experiencia de él y lo que yo le traigo a la pieza. Lo que yo he escrito. Es una combinación perfecta. ¿Qué significa para ti el escenario del teatro rodante puertorriqueño? O sea, una institución fundada por Miriam Colón. Un ícono de Nueva York. Y Raúl Yulia, igual. Sí. No, estar en esa tarima para mí es un privilegio. Es un honor. Y muchas veces pensé cuando hice Made in Puerto Rico hace ya cuatro años. Me daba mucha emoción. Porque ese teatro se formó para obras como esa. Obras donde hablan de nuestra historia. ¿Verdad? Entonces, Made in Puerto Rico habla específicamente de la historia de un puertorriqueño. Que nació en Puerto Rico y se crió en Nueva York. Y cómo encontró su identidad. Entonces, Law and the Shore habla de ese puertorriqueño. Que vino a encontrar su amor al teatro. A través de ser un abogado. En Nueva York. En Florida. En Chicago. O sea que, para mí, yo veo a Miriam Colón y a Raúl Yulia. Que ven eso y dicen, para eso hicimos el teatro. ¿Verdad? Para voces como él. Como la de él. Para voces como otra en la comunidad. Que le pueden decir al mundo entero. Que nosotros tenemos una historia vasta y grande. Que no tiene que ser una historia de sirvientes o de criminales. Que somos también abogados. Que somos doctores. Que somos de todo. Venimos de todo. Y somos una historia increíble. Y hay que decirla. Gracias, Eli, por esta información. Y bienvenido de vuelta a tu casita en Nueva York. Mucha suerte. Y seguiremos pendiente para el próximo trabajo también. Gracias. Esto ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruten el verano. Nos vemos en la próxima.